Confirman primer contagio de ébola en Estados Unidos Manifestantes lanzan ultimátum en Hong Kong Estado Islámico revela nuevo video del rehén John Candle Cataluña suspende campaña de consulta Declaran catástrofe natural en el sur de Francia Suspenden labores de rescate por nueva erupción del volcán Ontake Rescatan a 500 inmigrantes de alta mar en Italia eBay se separa de PayPal La mitad de la fauna salvaje del planeta desapareció en 40 años El Paris Saint Germain frenó al Barcelona en la Champions El Manchester City se complica en su casa La crisis sentimental de Leonardo DiCaprio Los perros surfistas se toman las playas de California Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo Hace poco más de una hora los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos confirmaron el primer caso de ébola dentro del país Se trata de un paciente cuya identidad no ha sido revelada que llegó el 20 de septiembre desde Liberia sin síntomas de la enfermedad El domingo ingresó a un hospital de Texas donde fue aislado Hoy los análisis confirmaron que está enfermo de ébola y según el CDC pudo haber contagiado a otras personas No tengo duda de que vamos a controlar esta importación o este caso de ébola para que no se spreada ampliamente en este país Es ciertamente posible que alguien que tuvo contacto con este individuo un miembro de familia o otro individuo pueda desarrollar ébola en las próximas semanas Pero no hay duda en mi mente que vamos a detenerlo aquí Hong Kong sigue viviendo horas de tensión por cuenta de las multitudinarias movilizaciones contra la decisión del gobierno chino de elegir los candidatos al jefe de gobierno de esa región autónoma Los manifestantes amenazan con ocupar edificios gubernamentales y seguir los bloqueos en las principales avenidas de Victoria, la capital Sin importar el calor, cientos de miles de personas, principalmente estudiantes se siguen dando cita en las calles de Hong Kong para exigir lo que ellos aseguran es su derecho a elegir y ser elegidos No se darán por vencidos hasta que el gobierno chino desista de escoger a los candidatos para jefe de gobierno de 2017 pues consideran que es su derecho a elegir a sus propios líderes Así como Tracy, hay muchos jóvenes indignados con el gobierno tanto así que han pedido la renuncia del jefe del ejecutivo quien además de negarse ha calificado las marchas como ilegales Por ello, los estudiantes amenazan con tomar edificios gubernamentales aprovechando el Día Nacional de China que se celebra este primero de octubre Reino Unido, que en 1997 cedió a China el control de Hong Kong, mostró su preocupación por la situación Pero estas expresiones de preocupación internacional no han caído muy bien en el gobierno de China que una vez más pidió no entrometerse en sus asuntos internos La lluvia también ha sido protagonista en estas marchas e incluso ha servido para que la revolución de los paraguas, como ha sido llamada la jornada cobre cada vez más importancia pues estos objetos son utilizados por los manifestantes para protegerse del agua y de los gases lacrimógenos lanzados por la policía Aunque los bombardeos de la coalición internacional contra los yihadistas continúan el autoproclamado Estado Islámico sigue avanzando hacia el enclave kurdo de la ciudad de Kobani ubicada en la frontera entre Siria y Turquía Las autoridades turcas hicieron un llamado a la comunidad internacional para impedir que los yihadistas se sigan expandiendo Estados Unidos lanzó 22 nuevos ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak y Siria Esta fue la primera jornada en la que la aviación británica bombardeó oposiciones yihadistas en Irak Aviones caza, tornado de la Fuerza Aérea Británica destruyeron varios vehículos de los extremistas Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que en las últimas dos semanas los yihadistas del Estado Islámico han tomado el control de 325 pueblos sirios cercanos a la ciudad fronteriza de Kobani y se encuentran a menos de tres kilómetros del enclave kurdo en esa región La organización indica que más de 200 mil personas han tenido que huir de los extremistas que no han sido detenidos por las fuerzas kurdas a pesar de los intensos combates que se libran desde el pasado 22 de septiembre El Consejo de Seguridad de la ONU hizo un fuerte llamado al organismo para que se destine más dinero en ayuda humanitaria a Siria Hoy mismo el primer ministro turco, Ahmed de Abutoglu, pidió mayor atención a la comunidad internacional para proteger la frontera de su país con Siria y así evitar que los terroristas del Estado Islámico lleguen hasta Turquía o utilicen ese país como corredor para llegar a puntos estratégicos de los yihadistas Más de 1.5 millones de sirios han llegado a Turquía desde que inició el conflicto civil en ese país La última semana más de 150 mil personas han atravesado la frontera y esta fue la primera jornada en que las autoridades turcas les permitieron la entrada de vehículos y otras pertenencias Y precisamente Estado Islámico publicó el tercer video del rehén británico John Cantley En esta ocasión el periodista critica el discurso del presidente Obama por el decimotercer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y asegura que los bombardeos de la coalición internacional no acabarán con la fuerza de los yihadistas El fotoperiodista británico aparece en el segundo episodio del programa Préstenme su atención asegurando que la estrategia de los bombardeos estadounidenses es decepcionante, predecible y no servirá para debilitar a los yihadistas Cantley asegura que se necesita mucho más que una ofensiva aérea para acabar con el Estado Islámico Hoy mismo se conoció la petición de Barbara Henning, la esposa de Alan Henning otro rehén británico que el Estado Islámico amenazó con decapitar desde el pasado 13 de septiembre La mujer pidió a los yihadistas que liberen a su marido y le permitan volver a casa pues él no hace parte de ninguna guerra Cantley y Henning son los únicos dos reinos británicos que han sido expuestos por el Estado Islámico que ha exigido que Reino Unido se retire de la coalición internacional contra los yihadistas Un nuevo operativo policial en la ciudad de Melbourne, en Australia, dejó como saldo la captura del líder de una organización terrorista vinculada al autodenominado Estado Islámico Las autoridades señalaron que al menos 10 viviendas fueron allanadas en donde se retuvo material para fabricación de explosivos y armas de corto alcance El capturado de quien aún se desconoce su identidad es señalado de dirigir una de las células del grupo islámico en el país, al igual que de reclutar militantes para entrenar y posteriormente incluir en las filas yihadistas El gobierno australiano negó que haya peligro inminente de ataques terroristas Sin embargo, mantiene encendidas las alarmas y los esquemas de protección Y nos vamos a otro punto del planeta Un tribunal egipcio condenó a 68 partidarios de los hermanos musulmanes por su participación en las protestas del año pasado en la capital El juez dictó que 63 de los acusados deberán pagar penas de 15 años de prisión y los demás solamente 10 años por presuntamente haber asesinado a 30 personas en el centro del Cairo, la capital egipcia durante las protestas de los opositores y partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi Organismos de los Derechos Humanos han expresado su preocupación por la represión contra los islamistas que se oponen al actual gobierno del ex jefe militar Abdel Fattah al-Sisi El gobierno de la región de Cataluña en España interrumpió la campaña de la consulta independentista que pretende celebrar el próximo 9 de noviembre La decisión llega después de que el Tribunal de Justicia suspendió este referendo A pesar del anuncio de la suspensión de la campaña, la Generalitat de Cataluña mantiene que eso no quiere decir que todo ha acabado De hecho, la página que promueve la consulta soberanista sigue activa El gobierno regional también anunció que va a presentar alegaciones ante todo el Tribunal Constitucional para que levante la suspensión cautelar sobre el referendo El Ejecutivo catalán confía en que esta sala actúe con la misma celeridad con la que en poco más de una hora aceptó los recursos del gobierno central Si el Tribunal Constitucional considera que a razón, como dijo en su comunicado del interés general, tiene que actuar de esta forma de urgencia yo me imagino que coherente con este propósito, como lo hizo ayer dicta la sentencia en pocos días Mientras tanto, en las calles de Barcelona, miles de personas salieron a protestar en defensa de la consulta independentista convocada para el próximo 9 de noviembre Y no muy lejos de Cataluña, en Francia, miles de ciudadanos marcharon por las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la iniciativa que tiene el gobierno de permitir una inyección de capital privado al gremio farmacéutico con la intención de rebajar los costos y mejorar la prestación del servicio de salud Las calles de las ciudades de Lille, Lyon, París y Metz fueron tan solo algunos de los escenarios en donde los contradictores de la iniciativa del Ministerio de la Economía Francesa, marcharon para exigir que se reverse la iniciativa Los manifestantes indican que con la entrada en vigor de la ley al menos 6.000 farmacias tendrían que cerrar, lo que generaría un considerable recorte de empleos Las miles de personas aseguran que existen medicamentos de alto riesgo para pacientes que con la entrada en funcionamiento de la ley permitiría su venta libre lo que podría ocasionar un problema serio de sanidad Los consultorios y locales comerciales continúan cerrados hasta tanto el gobierno no fomente una mesa de diálogo con los representantes de los gremios en donde se fije una estrategia para que no genere impacto negativo en el sector farmacéutico del país Las autoridades francesas declararon estado de catástrofe natural en la región de Montpellier al sur del país debido a las incesantes lluvias que han dejado a miles de damnificados en las últimas 24 horas El servicio meteorológico francés indicó que en Montpellier cayó en unas horas el equivalente a la mitad de la lluvia que cae en un año Dicha región y otras 60 localidades del país han sido declaradas en estado de catástrofe natural Los habitantes de la zona han encontrado diferentes medios de transporte para hacerle frente a la emergencia que ha dejado cientos de vehículos bajo el agua Hasta el momento las autoridades no han entregado reportes de decesos debido a las inundaciones que han producido millonarias pérdidas a locales y establecimientos comerciales Miles de personas han tenido que ser trasladadas a albergues de urgencia en teatros y escuelas de la ciudad y cientos de viajeros se han visto afectados debido al bloqueo de los trenes por los niveles del agua Los pilotos de la aerolínea alemana Lufthansa entraron hoy en huelga de 15 horas en el aeropuerto de Frankfurt del Meno para rechazar la reforma de jubilación anticipada creada por la compañía Las directivas de la línea aérea anunciaron que intentarán operar los vuelos afectados con pilotos suplentes Sin embargo, más de 20 trayectos internacionales de larga distancia fueron cancelados durante la jornada dejando a más de 4 mil viajeros afectados La huelga se produce luego de que se estancaron las negociaciones entre los pilotos y las directivas de Lufthansa por la modificación en el régimen de prejubilación de cerca de 5 mil 400 pilotos Esta es la quinta huelga en lo que va del 2014 y solo la semana pasada reportamos también la huelga de Air France en París La armada italiana rescató al menos 500 inmigrantes que navegaban en las costas de Sicilia Las autoridades señalaron que la embarcación precedente del territorio sirio llevaba a bordo a casi un centenar de niños quienes actualmente se encuentran recibiendo atención médica para evaluar su estado de salud tras el largo viaje La Organización Internacional de las Migraciones indicó que en lo corrido del año al menos 4 mil personas han perdido la vida en naufragios intentando llegar a territorio europeo e hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye la grave problemática que representa la inmigración Y también sobre este tema, el Papa Francisco va a recibir mañana en el Vaticano a varios supervivientes del naufragio en la isla italiana de Lampedusa Se trata de una ceremonia privada en donde el pontífice se verá con unas 50 personas que lograron superar esta tragedia El Papa dejó muy en claro su compromiso con la crisis migratoria en Europa cuando en julio del año pasado visitó Lampedusa en su primer viaje fuera de Roma Esta isla fue el escenario del hundimiento de un barco en el que viajaban 500 personas El 3 de octubre del 2013 y en el que murieron cerca de 400 En el este de Ucrania se complica la situación de orden público debido a que persisten los combates entre el ejército y los prorrusos en inmediaciones del aeropuerto de Donetsk y en otras zonas de Lugansk El gobierno culpó una vez más a Rusia por su apoyo a los rebeldes Este es el aeropuerto de la ciudad de Donetsk que en las últimas horas se ha convertido en el escenario de múltiples enfrentamientos entre soldados ucranianos y los rebeldes prorrusos Y estas imágenes comprueban el estado en el que se encuentra actualmente la terminal aérea que es defendida por el ejército Precisamente el primer ministro ucraniano durante una inspección a equipos militares responsabilizó una vez más a Rusia de la intensificación de la violencia en su país Ante esto la Unión Europea anunció que mantiene las sanciones económicas contra Rusia por su apoyo a los rebeldes aunque advirtió que podría suavizarlas o levantarlas dependiendo de cómo evolucione la situación Rusia por su parte anunció una demanda por lo que ha calificado como el genocidio de la población ruso hablante de las regiones de Donetsk y Lugansk por parte de las fuerzas gubernamentales de Ucrania La violencia en el oeste de Ucrania ha desplazado internamente a más de 300 mil ciudadanos y se ha cobrado la vida de más de 3.500 personas según Naciones Unidas Es crítica la situación de la fauna en el planeta según el Fondo Mundial para la Naturaleza en los últimos 40 años el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces se ha reducido a más de la mitad En base a los datos de la Sociedad Zoológica de Londres que monitorea más de 3.000 especies desde 1970 hasta el año 2010 la fauna del planeta ha bajado en un 52% Los animales que más han sufrido son los de agua dulce que han reducido su población en un 76% mientras que en los terrestres y de agua marina la bajada ha sido en ambos casos de un 39% En los climas templados la reducción de fauna es de un 36% Peor es la situación en los trópicos donde esta cifra supera el 50% Preocupa sobre todo el caso de Latinoamérica donde hay un 83% menos de fauna Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esto supone la mayor amenaza para la biodiversidad y está causada por la pérdida de hábitats derivada del insostenible consumo humano El cambio climático es otra de las razones El gobierno japonés ordenó la suspensión de los operativos de rescate de víctimas en la parte alta del monte Ontake, en el centro del archipiélago por riesgo de que se presente una nueva erupción del volcán Hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 36 personas La agencia meteorológica de Japón emitió la alerta debido al incremento de las emanaciones de gases tóxicos perjudiciales para la vida humana y a la detección de movimientos sísmicos en la montaña y en sus inmediaciones El organismo reveló además que el volcán ha expulsado entre 300 y 700 toneladas diarias de dióxido de azufre. Un escuadrón de rescate compuesto por al menos 800 socorristas entre cuerpos de policía y bomberos tuvieron que cancelar las labores de ascenso y rescate A pesar de la alerta emitida por los organismos de monitoreo, decenas de helicópteros continúan patrullando las inmediaciones del cráter. Las autoridades señalaron que hasta antes de que se suspendieran las labores de rescate, 420 personas han sido evacuadas. La agencia meteorológica nacional de Japón ordenó además la evacuación de las personas que viven en inmediaciones del volcán debido a que no descartan que se presente una nueva erupción. El gobierno nipón negó que la erupción volcánica del pasado sábado haya afectado las centrales nucleares e indicó que los esquemas de seguridad son minuciosos y que además se encuentran preparados ante una nueva situación de riesgo. Y vamos a los Estados Unidos. El servicio secreto de ese país, responsable de la seguridad del presidente Obama y de la Casa Blanca, admitió que es inaceptable que ocurran episodios como el que pasó el septiembre pasado cuando un hombre armado entró en la residencia presidencial. Ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la directora del servicio secreto, Julia Pearson, prometió que este tipo de incidentes no volverán a suceder y aseguró que la Casa Blanca será blindada para los intrusos. Omar González, el hombre que saltó la valla del lugar, portaba un cuchillo y en su carro tenía cerca de 800 cartuchos de munición. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México es el país latinoamericano más peligroso para el periodismo, seguido de Colombia, Brasil y Honduras. La organización señaló que entre el año 2000 y septiembre de 2014, 81 periodistas han sido asesinados en México, 56 en Colombia, 38 en Brasil y 27 en Honduras y sus crímenes han tenido relación evidente o probable con su profesión. Esta situación ha sido calificada por reporteros sin fronteras de altamente preocupante debido a que ninguno de sus países se encuentra oficialmente en guerra. El gigante de las ventas en Internet, eBay, anunció que va a separarse del sistema de pagos PayPal. Se espera que para mediados del próximo año, las dos empresas coticen en bolsa de manera independiente. eBay, de esta manera, cede a las presiones de uno de sus principales accionistas que aboga por la separación dado que PayPal tiene buenos índices de crecimiento. Los mercados recibieron de manera positiva la noticia y sus acciones subieron un 7%. En Tailandia, un elefante es la sensación por su habilidad para la pintura. Se trata de Peter, que ya es reconocido en el país por sus obras de arte que son acompañadas por su mentor, quien lo guía. Varias de sus pinturas han sido vendidas en los últimos meses y el dinero es utilizado para mantener el centro en el que viven varios animales. La obra más solicitada de Peter es la silueta de un elefante en un campo abierto. Pausa comercial, quédense con nosotros. Al regreso hablamos de la Liga de Campeones. Un falso Cristiano Ronaldo se pasea por las calles de Londres buscando tener éxito con las mujeres. La historia se las tengo en mi mundo del entretenimiento. Después de comerciales, ya nos vemos. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Cada día salen al mercado productos innovadores como los relojes inteligentes. Hoy les presento a Ristify, una pulsera que proporciona aire frío o caliente según lo demande el usuario con su presión arterial. Este gadget es parte de la revolución tecnológica de la salud. Ristify fue desarrollada en Massachusetts, Estados Unidos y es una unidad portátil de aire acondicionado que podrá solucionar los problemas de las altas temperaturas en distintos puntos del planeta. La polémica por el material endeble del iPhone 6 sigue y no para. Dos niños británicos de 15 años quisieron probar que los rumores sobre la supuesta falla en el iPhone 6 eran ciertos. Ellos buscaron despejar todas las dudas acerca del smartphone y se fueron a un Apple Store y filmaron haciendo el experimento de doblar este teléfono. Cutie, uno de los jóvenes, manifestó que al preguntarle a uno de los vendedores si era verdad que el teléfono se doblaba, este le había dicho que no, que se trataba de un rumor en Internet. Sin embargo, como él y su amigo demostraron, efectivamente se dobla y se rompe. Más allá de probar su punto, obviamente los adolescentes fueron severamente criticados en la web por todos los amantes de la manzana. En tendencias, lo nuevo es ELO, la red social anti-Facebook que está ganando terreno entre inconformes. La nueva plataforma se presenta como una opción ante las restricciones del sitio de Mark Zuckerberg. Por un lado, ELO no tiene publicidad en su portal y por otro, el creador de esta nueva red dijo que busca que sus usuarios se sientan más cómodos como personas y menos como un número. Los usuarios tienen la libertad de ser quienes quieran ser. Esto a propósito de la polémica de Facebook por haber deshabilitado las cuentas de varios artistas homosexuales y transexuales por no llevar los nombres reales en sus perfiles. La plataforma ha crecido tanto que incluso las solicitudes y aprobaciones han llegado a las 40 mil por hora. Y este es el video más compartido de la web. Este niño causa ternura en las redes sociales porque a veces irse de compras puede ser bastante aburrido y de hecho, él lo demuestra en este video. Esto sucedió en un supermercado en Estados Unidos y ya tiene más de 20 mil visitas en YouTube. La empresa canadiense de entretenimiento circense Cirque du Soleil se caracteriza por tener shows innovadores que cautivan a más de uno. Ahora decidieron integrar la tecnología a sus presentaciones invitando a los drones al escenario. Los dejo con lo nuevo del Circo del Sol que seguro los sorprenderá. Eso es todo por ahora en el Mundo Web. Los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. Los espero mañana. Que descanse. Muchas gracias Estefanía. Bienvenidos todos ustedes, amigos televidentes, a los deportes en CMI Mundo. Empezamos hablando de la Liga de Campeones, donde a pesar de la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, el Paris Saint Germain derrotó 3 por 2 al Barcelona y se subió al liderato del Grupo F. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint Germain recibía al Barcelona en el Clásico de la Jornada con la necesidad de ganar para treparse al primer lugar del Grupo F. Y fue a los 10 minutos que el local se fue en ventaja, cuando tras el cobro de Lucas Moura, otro brasilero, David Luiz, definió para poner el 1 por 0. Pero la alegría duró poco, porque a los 12 se juntaron Neymar, Iniesta y Messi, quien definió cruzado al palo izquierdo de Siriuwu para empatar las acciones. El 2 por 1 para el PSG fue obra del italiano Marco Berratti. El centro fue de Thiago Mota y el que salió a cazar mariposas fue el arquero Ter Stegen, para que Berratti volviera a adelantar a los franceses. En la segunda mitad los locales siguieron apretando y tras esta descolgada de Vanderbilt, quien llegó para definir fue Matuidi. 3 por 1 arriba al Paris Saint Germain. Finalmente, quien descontó para el Barcelona fue el brasilero Neymar. El centro desde la derecha fue de su compatriota Dani Alves, para que el ex Santos la ponga lejos del alcance de Siriuwu. Al final fue victoria del PSG, que con 4 puntos comanda su grupo, seguido por el Barcelona con 3 unidades. Por otro lado, gracias a un penal convertido por Thomas Müller, el Bayern Múnich consiguió una valiosísima victoria en territorio ruso, ante el CSK en Moscú. Segunda salida del Bayern Múnich en la Liga de Campeones, en esta oportunidad visitante, frente al CSK de Moscú. Un partido donde el dominio fue del equipo alemán, pero no tuvo brillo. Sin embargo, se llevó los 3 puntos importantes en esta competencia. El único gol del partido llegó en esta acción a los 22 minutos. Una infracción sobre Mario Götze. Hay falta, pero es fuera del área. Cayó adentro, el árbitro la pitó como penal, el cobro de Müller y fue el 1 por 0 definitivo. El equipo local tuvo algunas acciones importantes frente a Neuer, pero no supo definir. Para el Bayern, lo más importante, la victoria, los 3 puntos y seguir en carrera. El colombiano Jackson Martínez fue, sin duda alguna, la gran figura del Porto, que pudo empatar como visitante ante el Shakhtar Donetsk en Ucrania. Por el grupo H, el Shakhtar Donetsk de Ucrania recibió al Porto, en el que Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero empezaron como suplentes. El primer gol llegó al minuto 52, luego del monumental error del español Oliver Torres, quien perdió en su propio campo este balón para que Tegzeira adelantara al Shakhtar. Viéndose perdedor, el técnico del Porto, Julián Lopetegui, decidió enviar al campo a Jackson Martínez y a Juan Fernando Quintero al minuto 65. Sin embargo, el partido parecía sentenciado cuando al 85 Bernardo la cruzó para que Luis Adriano pusiera el 2x0 para los ucranianos. Pero en cancha estaba Chachacha, quien en cinco minutos empató la historia. Primero de penal tras esta clara mano en el área, definiendo al palo derecho del arquero al minuto 89 para el 2x1. Y luego a los 94, cuando ya expiraba el partido, para sentenciar el 2x2 agónico, que mantiene al Porto líder del grupo H con cuatro puntos. Esta tarde, Francesco Totti, a sus 38 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en convertir un gol precisamente en la Liga de Campeones, en partido que se disputó en Inglaterra. El Manchester City, campeón de Inglaterra, se complicó en sus opciones de clasificar a octavos de final de la Champions al no pasar del empate frente a la Roma en casa. El argentino Sergio Agüero, muy temprano, a los cuatro minutos, adelantó al equipo local, transformando una pena máxima sancionada por el árbitro. A los 23 llegó la sorpresa, el empate, por intermedio del capitán italiano Francesco Totti, que ya tiene 38 años, y se convirtió en el jugador más veterano en marcar en un partido de Champions. Y al final, uno por uno, venía de perder en Múnich y sigue sin conocer la victoria en este certamen. Ahora hablamos de tenis y del ATP 500 de Beijing, donde Rafael Nadal, que regresaba de una lesión en su muñeca derecha, pulverizó literalmente 6-4, 6-0 al francés Richard Gasquet. El ATP 500 en Pekín marcó el regreso oficial a las competencias de Rafael Nadal, número dos del mundo. Luego de tres meses de una lesión de muñeca, le ganó 6-4, 6-0 sin inconvenientes al francés Richard Gasquet y extendió su racha de victorias contra él, 3-0. Nadal mostró que sigue siendo contundente, pese a estar alejado de las pistas. El español había disputado su último partido antes de Pekín en la derrota en octavos de final de Wimbledon frente al australiano Nick Kyrgios. Por su parte, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, le ganó al español Guillermo García López. Se impuso con parciales de 6-2 y 6-1. Con este resultado, el serbio sumó su vigésima victoria consecutiva en Pekín, donde nunca ha perdido y aspira a ganar su quinto título. Les recuerdo que esta semana se disputa un evento más del PGA Tour Latinoamérica aquí en Bogotá, Colombia. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñérez. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI Mundo. El gran palé de París fue transformado en un suburbio de esa ciudad para recibir la nueva propuesta de la casa de modas Chanel. En la moda siempre habrá oportunidad de sorprender, si no que lo diga el modisto Karl Lagerfeld, cabeza de la casa Chanel, quien jugó de local en la Semana de la Moda de París. Y como estaba predicho, sorprendió. En esta ocasión, Lagerfeld recreó una calle de la capital francesa en el mítico Gran Palais. Allí, el representativo paño tuit de la casa dejó entrever lo que sería la colección. Chaquetas largas y otras cortas se combinaron con pantalones pesqueros rescatados por el diseñador para la próxima temporada. Como era de esperarse, la silueta masculina fue lucida por las modelos, esto en trajes con mucho color y rayas, otro clásico de Chanel. Los vestidos cortos fueron desfilados con botas de caña alta que también tenían sus apuntes coloridos y, por supuesto, rayas. Esta explosión de color que Lagerfeld utilizó deja ver que para la próxima temporada no dudaremos en combinar muchos tonos, incluso hacer mezclas con degradez. La muestra clásica parisina de Chanel terminó con una particular manifestación de feminismo puro, reviviendo los ideales por los que Coco Chanel tanto luchó. Las imágenes de top models como Giselle Bunch en cara de Levin caminando por la calle artificial con carteles y pancartas le dan la vuelta al mundo, todas alabando el trabajo de Karl Lagerfeld. Y mientras George Clooney celebra su reciente unión con Amal Alamuddin, uno de sus mejores amigos, el también actor Leonardo DiCaprio, no pasa por un buen momento sentimental, miren por qué. Por esos días se hablan de bodas en Hollywood, sin embargo, no todo es color de rosa. En este caso, para el actor Leonardo DiCaprio, pues las cosas con su novia, la modelo Tony Garn, al parecer no andan bien. Tras un año y medio de relación, el amor parece que se les acaba y por esta razón, dicen los medios internacionales, ya no están juntos. Según una publicación norteamericana, la relación entre el actor y la modelo terminó a finales del verano, pues ella celebró la primera semana de septiembre en Nueva York sin la compañía de DiCaprio. Parece que DiCaprio no termina de encontrar a su mujer ideal, puesto que con sus anteriores relaciones ha pasado algo similar, destacando que con Giselle Buncher duró cerca de cuatro años, al igual que con Bart Raffaelli, a la cual cambió por Blake Lively, con quien estuvo hasta conocer a Garn. Al parecer ninguna de las modelos rubias con las que ha salido han sido lo que busca. Y hay polémica en Marruecos por el arresto de un fanático de Tom Cruise que se le acercó a regalarle un Corán traducido al inglés en pleno set de rodaje. Un joven marroquí fue detenido por la policía tras acercarse al actor estadounidense Tom Cruise, quien se encuentra filmando en Marruecos, y regalarle un Corán traducido al inglés. Según un portal marroquí, el sujeto intentó darle el Corán a la estrella de Hollywood durante el último día de rodaje de Misión Imposible 5, que se lleva a cabo en Dark Liahudí, que forma parte del barrio popular de Jabuz, de la capital turística del país. La policía, que se encontraba en el lugar justo cuando el joven le hizo el particular regalo a Cruz, detuvo al hombre y lo sometió a interrogatorios durante cinco horas antes de ponerlo en libertad, tras comprobar que no tenía ninguna vinculación con grupos religiosos o políticos. Dicho medio asegura que el Corán contenía una carta en inglés. En ese libro sagrado encontrarás respuestas a todas las preguntas de orden científico que te hagas y te dará fuerza espiritual y una fe profunda, le habría escrito el joven al actor estadounidense. La presencia de Cruz en Marruecos generó un gran revuelo, por lo que las autoridades han trabajado en darle las máximas facilidades para el rodaje, como cortar el tránsito en el tramo de una autopista cercana a Marrakech durante 14 días y cerrar un barrio entero muy turístico de la ciudad de Casa Blanca. Y las técnicas de seducción de Cristiano Ronaldo ya inspiraron a algunos hombres. Él es Joel Weller, un británico que adoptó el look del astro portugués para obtener éxito entre las mujeres. Ya sea con jugadas futbolísticas o bailando, este recursivo conquistador pasea por las calles de Londres buscando tener algún tipo de éxito. Sin embargo, las mujeres parecen no tomarlo en serio. Y hablando de hombres, les cuento que dos de las grandes pasiones de ellos, los deportes extremos y los animales, se unen en una particular competencia en Estados Unidos, un torneo de sorfeo canino. Los caninos, sobre sus tablas y provistos de chaleco salvavidas, demostraron todo su talento sobre las olas en el evento que se realiza por sexto año consecutivo. Fueron varias las categorías en las que los perros lograron competir, entre las que se destacan la pequeña, mediana y la máxima, que es la más complicada de todas, pues cada una depende del tamaño del can. Otra de las categorías también fue la de equipos, donde dos perros fueron los competidores y la mixta, en la que las mascotas eran acompañadas por una persona. El concurso de surf se realizó con el fin de beneficiar a la Sociedad Americana de Prevención de la crueldad en los animales. La sexta competencia anual de surf para perros tuvo lugar en el Imperial Beach, al sur de San Diego, California. Y un grupo estadounidense, Maroon 5, estrena el video de su canción Animal. Las imágenes son protagonizadas por el vocalista de la agrupación Adam Levine, quien como siempre luce muy sexy. Y su esposa, la modelo Behati Prince Lou. Esta canción hace parte del reciente trabajo de la banda titulado Five, el quinto en la historia de Maroon 5. Hasta aquí las noticias en mi mundo del entretenimiento. Los espero a las 7, muy puntuales en un flash. Feliz noche para todos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 una nueva emisión del noticiero CMI con Claudia Palacios y yo los espero también en este noticiero. Gracias por acompañarnos.